El mundo es cruel, el mundo es malo, y nadie en el sinceridad ha de ofrecerte, en mi puedes confiar. Yo que con cariño te mantengo, solo yo te miro sin temor. Cómo protegerte bien, si no es así, teniéndote seguro aquí. Recuerda lo que estoy enseñando así, estás deforme, y eres muy feo, por esos crímenes el mundo no perdona, no puedes comprender. Tú eres quien me defiende, fuera te verán como un gran monstruo, te despreciarán, se burlarán, evitemos sus calumnias e insultos, aquí estás bien. Sé fiel conmigo y gracias, dame, aprende a obedecer aquí. Qué bueno es usted, lo siento. Estás perdonado, pero recuerda, Guasimodo, este es tu refugio. Mi refugio. Siempre he imaginado que se siente un día pasar, Allá abajo, entre ellos, afuera, vivir con el sol, Solo un día, fuera, uno disfrutar, tener por siempre, fuera, Tanto tienen sin saber, cualquier cosa, yo daría, por afuera, un día vivir. Ay, ya obreros y mujeres pasan y se van, puedo verlos entre los tejados, Todo el día gritando sus problemas contarán, a su buena suerte acostumbrados, Yo en cambio, nunca olvidaría, cada instante, fuera, por el río pasear, Disfrutar afuera, como un ser normal, Feliz entre la gente, solo un día y jurar, que nunca olvidaré, Que aunque así, yo nací, más sabré, perdonar y olvidar, A la fuera, un día vivir.